Retomemos y reconozcamos hoy por hoy el empoderamiento de la mujer, no solamente en la ciudad, en el país, sino en todo el mundo. Uno de los atributos que tienen los valores de igualdad de género es el que hoy damos un paso enorme con esta segunda institución educativa en donde se establece el modelo de igualdad y el cual tiene como principal objetivo impartir pláticas y talleres para implementar acciones encaminadas a nuevas formas de relacionarse desde la niñez hasta la adolescencia con formas más justas y equitativas siempre libres de violencia psicológica y violencia física. Este proyecto define los mecanismos que deben incorporarse en una perspectiva de género que conduzcan al establecimiento de condiciones equitativas que les permita a hombres y mujeres vivir siempre en igualdad. En 2008 fue creado el Instituto Municipal de la Mujer y esta administración siempre le ha reconocido su gran aportación a todo Nuevo Laredo y que gracias a ese gran trabajo y dedicación de todo el personal que labora en el instituto, atiende de manera primordial a las mujeres más vulnerables y a aquellas que se les han afectado sus derechos, sobre todo a las madres de familia. Por eso aplaudo el apoyo y la labor del Instituto de la Mujer. Ustedes representan un valioso ejemplo de tenacidad y por eso expreso toda mi admiración, respeto y apoyo solidario, reconociendo siempre la voluntad de representar el más firme apoyo para avanzar en los temas más difíciles que atañen a hombres y mujeres, pero hoy más que nunca en los temas de superación hacia los niveles de igualdad en la equidad de género. En nuestros planteles escolares y en nuestra ciudad. Gracias. 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 Alumnos y alumnas. Alumnos, público que los acompaña, en nombre de la formación de las personas, por lo que se puede contribuir a eliminar estereotipos. Gracias. 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 Gracias.